Por momentos siento mucho haberme comportado así, si hasta dejé de rezar, más no quiero recordar. Totally chaos, so much confusion, chico la realidad es solo una ilusión, chico la realidad es solo una visión procesada. No sabemos nada, es la cuestión en cuestión, en mi dedicación a la meditación y a la oración no busco explicación, solo mi salvación. El que tenga ojos que vea, el que tenga oído escuche, el que no pueda encontrar la paz que luche, todos somos útiles, tú tienes que encontrar tu razón. Empieza en ti la revolución, usa tu inteligencia y tu corazón, pues al final será juzgada, premiada o castigada cada acción. Yo ya he cometido la barbarie de ser un necio, imprudente por la adrenalina del trapecio. A medida que mi fama creció, creció mi ego y mi ego, mi alma al diablo ofreció, le pego fuego en este fuego a ti. Me perdí, te perdí a ti y a ti, por momentos siento mucho haberme comportado así, si hasta dejé de rezar, más no quiero recordar. Tengo el propósito de volver a volver a empezar. Una salida vi, una luz que me ha guiado, porque el rap salvó mi vida. En esto pienso cuando grabo, no hay quien me describa, aunque mira, lo han intentado. Limitado, rimado, limitado, está líricamente dotado, es un pavo, mazo raro, algo me han contado. Lo ha logrado, va sobrado, valorarlo, cabronazos a lo largo y ancho, dando calor y amor a los míos. Es otro triunfo inteligente y limpio, no pueden decir ni pío, ey. No siempre supe lo que hacer. Se la vi a que vinimos al nacer. Que es quiera mí.